La música instrumental. Le damos la bienvenida en este momento a Max Puig, quien es sociólogo político dominicano, fue ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 2004 al 2007 y vicepresidente actualmente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, quien viene a darnos, a hablarnos de algo muy importante que se va a celebrar en República Dominicana. Pero antes, a nosotros nos gustaría saber, ya que él fue ministro de Medio Ambiente y acabamos todos de vivir una tragedia de la que no terminamos de salir, de asimilar, de digerir. Uno se pregunta, ¿qué es lo que se mueve en Medio Ambiente, que es tan poderoso para despertar pasiones, desatar pasiones tan bajas como las que pueden llevar a una persona a cometer un asesinato de esa magnitud con una persona que era, además, relacionado? Se habla de las mafias que se mueven. Cuando usted fue ministro de Medio Ambiente, ¿tuvo que enfrentar, tuvo que vivir y ver, ser testigo de muchas cosas? Sí, pero yo no puedo comenzar a ofrecer una respuesta sin rendir homenaje a la memoria de Orlando Jorge Mera. Realmente, bueno, ninguno de nosotros podía pensar que él iba a desaparecer de una forma tan súbita, tan violenta, tan brutal. Eso yo creo que no estaba, ¿verdad?, en la mente de ninguno de nosotros. Sin embargo, fue así. Y este hecho obliga, en primer lugar, a revalorar su gestión y a colocarla en una dimensión incluso superior a la que nosotros normalmente pudimos haber pensado que tenía. Es decir, cuando, con el discurrir cotidiano de las cosas, uno a veces no se da cuenta de la trascendencia de los problemas, de las dificultades que hay. Y justamente estamos frente a la dolorosa prueba de que los conflictos eran realmente, y siguen siendo muy profundos. Entonces, yo creo que hasta el punto, esto es importante, que le costó la vida a un hombre de tanta valía como Orlando Jorge Mera. Ahora, pienso que esto que ha sucedido pasa, no en la misma dimensión, pero pasa en todos los ministerios de medio ambiente del mundo entero. Y yo recuerdo, voy a contar una anécdota personal. Y cuando a mí me tocó desempeñar la función de secretario de Estado de Medio Ambiente, que era como se llamaba entonces, en el año 2004, a los pocos meses de estar en el ejercicio de la función, recibí la visita del ministro de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Italia. Él vino a una visita privada, pero quiso pasar por el ministerio, una visita de cortesía. Tuvimos un intercambio muy interesante, yo lo puse en contacto con diferentes personas y él me dijo en un momento dado, el ministro italiano, ministro, ¿le puedo decir algo? Yo, dígame, con todo el gusto. Mire, me dice él, yo tengo seis, usted tiene solo seis meses desempeñando la función de ministro de Medio Ambiente y yo tengo seis años y yo le puedo anunciar a usted que usted va a tener muchos, muchos, muchos problemas en el ministerio. Digo, ¿por qué? Dice, mire, en Italia se dice que los dos ministros más importantes son el ministro de Hacienda y el ministro de Medio Ambiente. El ministro de Hacienda, porque ese es el que hace el presupuesto. Por supuesto. Y todos quieren parte del presupuesto. Ahora, el ministro de Medio Ambiente es el responsable de cuidar la tierra, el agua y el aire de su país. Y son muchos los que quieren apoderarse de parte de esa tierra, de esa agua o de ese aire. Y son otros los que, procurando sus beneficios particulares, destruyen parte de la tierra, del agua y del aire del país. Y usted, como ministro, es el que tiene que defenderlos. Y usted no tiene los medios suficientes para hacerlo, como no los tiene ningún ministro de Medio Ambiente en el mundo. Usted está frente a una tarea enorme, inmensa. Qué palabras tan agradables, ¿no? ¿Se han hecho más poderosas las mafias con el paso de los años en nuestro país? Justamente, bueno, el tema es que, como hay que proteger la tierra, el agua y el aire, hay que proteger el país de la contaminación, de la contaminación del aire, de la contaminación de los ríos, hay que ocuparse de los desechos sólidos, hay que proteger los bosques, hay que proteger las cuencas, hay que proteger los ríos, hay que proteger las costas, hay que proteger los manglares, hay que proteger los orales. En fin, entonces resulta que hay negocios en torno a cada uno de esos aspectos. Y algunos, en algunos, a mí me había advertido, la primera persona, la primera persona que ocupó la función de ministro de Medio Ambiente en República Dominicana fue Frank Moyapol. a él le tocó organizar el ministerio, con apoyo de técnicos valiosísimos, e inmediatamente, después de Frank, a mí me tocó ser la segunda persona que ocupara el ministerio, y Frank me advirtió desde el primer día, porque somos amigos, somos amigos desde hace muchísimo tiempo, y él me dijo, mira Max, igual, me dijo algo parecido al ministro italiano, me dijo, tú vas a tener muchos problemas, pero los mayores problemas tú los vas a tener con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de partido, es decir, con los funcionarios de otros departamentos del gobierno. Increíble. Es decir, ¿por qué? Porque en el país que vivimos todos creen que pueden sacar partido a todas. Sí, y que pueden influir todos, es decir, si alguien es amigo tuyo, es familia tuya. Conseguir favores. Tráfico de influencia, es una cuestión estructural. Entonces, tú vas a tener muchos problemas con los alcaldes, tú vas a tener muchos problemas con los gobernadores, tú vas a tener muchos problemas con los oficiales militares. Entonces, ahí viene el tema de las mafias. Es decir, es que las llamadas mafias, en realidad, bueno, son grupos de interés que utilizan medios ilícitos para procurar beneficios también ilícitos, ¿verdad? Ilegales, pero que parten de conexiones. Claro. Se parten de una conexión con tal oficial, con tal gobernador, con tal... Entonces, por eso es tan complejo. Y por eso fue que también en un momento dado el propio Orlando Jorge Mera hizo la denuncia, la denuncia pública. Al yo escucharlo, yo sabía exactamente a qué él se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo. Porque es una presión que recibe cualquier persona que, bueno, que asuma la función con responsabilidad. Vamos a hablar de lo que viene, de lo que va a pasar aquí en julio. América Latina se reúne en República Dominicana. Cuéntanos. Sí. Bueno, en primer lugar, desde que se estableció la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hay reuniones anuales. Estas reuniones anuales son las llamadas COP, conferencias de las partes. y en noviembre pasado se dio la COP26, que fue la conferencia de las partes que se dio en Glasgow, en el Reino Unido. En el Reino Unido, correcto. Ahora, esas reuniones, esas conferencias de las partes que se hacen cada año son precedidas de otras reuniones muy importantes que es donde se van formando, se van discutiendo los temas y se van formando los consensos. La reunión de este año, la conferencia de las partes de este año se va a producir en noviembre en Egipto, en la ciudad de Sharm el Sheikh, en el Mar Rojo. Ahora, para preparar esa reunión, se dan reuniones técnicas y reuniones también regionales. Ahora se está produciendo la reunión técnica en este momento en Alemania. Comenzó el pasado día 6 y termina el próximo jueves 16. A esa reunión técnica ahí debimos estar Orlando, Jorge Mera y yo porque quienes dirigen la representación dominicana en esos eventos son conjuntamente el ministro de Medio Ambiente y el vicepresidente ejecutivo del Consejo. Bueno, tanto Orlando como yo decidimos no ir a esa reunión. Increíble. Y decidimos no ir porque teníamos mucho trabajo para la organización de la semana no solamente de la semana regional del clima sino que en el país se va a dar prácticamente al mismo tiempo la cumbre de ministros iberoamericanos de Medio Ambiente. O sea, que no va a ser solo de la región latinoamericana, va a ser iberoamericana. Dos reuniones sumamente importantes. La de ministros que comienza el 18 de julio y esos son los ministros de Iberoamérica de Medio Ambiente que a propósito acaban de emitir un comunicado muy sentido a propósito del felicimiento de Orlando Jorge. Y por otro lado la semana regional del clima que comenzará inmediatamente después termine la reunión de ministros iberoamericanos. Esa reunión solo se hacen cuatro reuniones de ese tipo en el mundo. Pero ¿cuál es la importancia radical de esa reunión en torno al evento que tendremos en el próximo tiempo? Se hacen cuatro reuniones. Una para Asia Pacífico, una para África, una para el norte de África y el cercano oriente y otra para Latinoamérica y Caribe. Ahí es donde toda la reunión se reúne para adelantar el tratamiento de los grandes temas que se van a discutir en la COP en Egipto. Entonces los grandes temas los gases de invernadero por ejemplo, las emisiones de la sostenibilidad, el financiamiento importantísimo, todo el tema de la justicia climática, porque los países que han generado el fenómeno están obligados a contribuir para resarcir, también para disminuir los efectos del fenómeno o para contribuir a la adaptación de los países. en fin, es una temática muy amplia y el lugar, el escenario de discusión fundamental va a ser en la República Dominicana, en Santo Domingo. Gracias Max por haber estado con nosotros, una pena que no tengamos más tiempo en televisión, pero enhorabuena, les deseamos mucho éxito, como decía yo en la pausa, a pesar de ser uno de los países de menor emisión, somos de los más perjudicados con el cambio climático por el hecho de ser una isla. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos en un instante.